Música Los amigos de los órganos Guanajuato los invitan el próximo 9 de mayo Llegan los monstruos sagrados de la selección bichuacana Invitan amigo Polo ¿Está posible? ¡Vámonos señores! ¡Vámonos! ¿Cómo se va a ver a este príncipe de ser? Con un jinete a los lobos Con un jinete y llamando Rayito la tenencia Todo está listo, le desliza la voz del público que está con nosotros Ahí viene Rayito ¡Fueste! Ya salió Rayito, ya salió Rayito a los lobos de este príncipe de ser Jugando bonito, jugando espectacular No es lógico, no es lógico Ahí lo lleva, le puedo espectacular señores Príncipe de serra, príncipe de serra El día se la vuelta por la otra vuelta El día se la vuelve, no es lógico, no es lógico, no es lógico Estos son los destructores Estos son los destructores Solo en aquel campo, sigue toro, sigue toro, sigue toro, sigue toro Fíjense bien sentados La gente le aplaude, la gente le aplaude Los todos destructores de la junta de tenencia Tiene el cabeceo Tiene el cabeceo, sí señor Vámonos, vámonos, vámonos Se cae el cabeceo, pa' que venga el descenso Pa' que venga el descenso, hijo Vámonos, sí señor Esta es la número 11 Esta es la número 11 Viene el descenso Viene el descenso Ahí está Vente el aplauso No te vayas Rayito No te vayas, chicos Señores, estos hombres nos han regalado un buen espectáculo Yo no sé por qué a ustedes no le regalan un fuerte aplauso ¡Venga el aplauso! Y que mi amigo Memis no se haga esperar al centro del ruado, Memis Señores, el aplauso para el señor empresario Esto se juega así, señores 25 de enero están jugando los Destructores de Guillermo Campo Los Destructores de Guillermo Campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!